al Estado de México. Ahí está nuestra compañera Gabriela Hernández, colaboradora del periódico El Punto Crítico, el Partido Acción Nacional, denuncia ante FEPADE, compra de credenciales en el Estado de México. ¿Había usted oído hablar de algo similar? Gaby Hernández, tú tienes los detalles. Muy buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, y mira, comentarte que Ricardo Anaya Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, denunció ante la FEPADE al PRI y a la Organización Central Campesina Independiente, esto por el desvío de recursos públicos en el municipio de Tlacomulco, lo cual comentó él que es inadmitible, inmoral e ilegal, y es que al condicionar el apoyo a cambio del voto y la credencial del elector, sin respetar las reglas de operación de los programas sociales, y lucrando con el hambre y con la necesidad de la ciudad de acto, simplemente no se vale. Y es que Anaya, acompañado de Víctor Hugo Sondón Saavedra, presidente del PAN en el Estado de México, exigió al gobierno federal que deje de intervenir en el proceso electoral de la entidad, y también entregar apoyos de programas federales, y que suspenda ya las visitas de funcionarios federales al Estado de México, por lo que expresó que al PRI no se le va a permitir más el juego sucio y tramposo. También señaló que la CEPADE debe dar celeridad a la investigación para que se castigan los responsables y vayan a la cárcel. También reveló que la nueva modalidad del PRI es entregar recursos públicos a través de organizaciones directamente vinculadas al PRI, como la Central Campesina Independiente, que tiene como secretaria general a Maricruz Cruz Morales, exdiputada PRIista. Finalmente, Eduardo, comentaste que Anaya dijo que en Atlacomulco se entregaron más de tres mil a más de tres mil personas, materiales de construcción, paquetes de herramientas, paquetes de crianza de pollos, fertilizantes, y todos con la misma modalidad, con la copia de credencial de elector, condicionando así el apoyo con recursos públicos a cambio del voto en la elección a gobernador del Estado de México este próximo cuatro de junio. Bueno, a decir las cosas en el Estado de México, Eduardo. Oye, Gaby, y la Juanita, ¿cómo va? Que no nos has comentado. Pues mira, hoy precisamente Delfina Gómez Álvarez, pues se iba a conocer a su equipo que la acompañará en campaña. Y bueno, te comento, Eduardo, pues que de todos los que ella nombró, tenemos a la que era su, la otra precandidata de Morena, a la gobernatoria del Estado de México, América Rivera Tavitón, que es la, está en la coordinación de estructura electoral, y solamente otra persona más que se conoce en el municipio de Texcoco, es Azucena Cisneros Cos, quien es la, quien tiene la coordinación de comunicación social. De ahí en fuera, Eduardo, pues todos los demás, pues al parecer son de la Ciudad de México, y bueno, se dice que son, pues son impuestos por Andrés Manuel López Obrador. Pues así las cosas de que con esta Delfina de que no tiene albedrío propio para poder señalar y poner a su gente en esta contienda electoral, Eduardo, pues a ver qué dicen sus, pues sus colaboradores, ¿no? En el Estado de México, y sobre todo en el municipio de Texcoco, este, Eduardo, porque pues no convence a este equipo que le pusieron. Oye, pero la tienen muy acotada, ¿no? Porque hemos pedido entrevista con ella, la hemos invitado, y no la quieren soltar, de acuerdo a lo que me decía gente allegada a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, es que no tiene mucha facilidad de palabra y no quieren exponerla a los medios. Entonces, el que está haciendo campaña ahí es Andrés Manuel López Obrador. Así es, Eduardo, y fíjate que en este sentido, pues también los comunicadores del Estado de México están molestos porque no se les ha tomado en cuenta, ya que las conferencias que han, que ha realizado Delfina Gómez para presentar su equipo y otras circunstancias, las ha hecho en la Ciudad de México, y bueno, los compañeros, pues hacen externo de que se supone que la elección es en el Estado de México, y pues ella se va a a lo que le digan. Lo que te comento, pues no tiene, no tiene voluntad propia para poder decidir y sobre todo dar, dar la cara a sus, a los comunicadores del Estado de México. Ellos anuncian que pues hay más difusión en la Ciudad de México con los medios nacionales, y bueno, pues sí, le está trayendo muchos problemas en ese sentido a Delfina Gómez, Eduardo. Bueno, pues ahí de encargo mucho, Gaby, que le digas a la gente de Delfina y a la misma Delfina, pontele enfrente, en uno de los mítines, ahí pontele enfrente, y hasta que hables con ella, y le dices, oiga, necesitamos que nos dé, que nos dé una entrevista para que le dé a conocer a la población del Estado de México, pues de qué cuero está hecha, ¿no? Así es, Eduardo, pues sí, hay que enfrentarla y pedirle de la manera más atenta que nos regale una entrevista para el público del punto crítico, y esperemos que pues la pueda dar, y más bien la dejen hacer esa entrevista, Eduardo, porque sí están muy, muy cerrados. Bueno, yo, por lo que he visto, yo creo que ya las dio, ¿eh? Pero no a nosotros. A nosotros no nos ha dado entrevistas a otros, sí. Bueno, muchísimas gracias, Gaby, y no te rías, porque te vi ahí en el Facebook que te andabas comiendo un pastelote, color de rosa. Así es, Eduardo, todavía no. Ya llevas quince días, o quince años, celebrando el mismo cumpleaños, ¿eh? Pues, hay que dejarnos consentir un poquito, Eduardo. Bueno, bien, bien, te mando un abrazo, cuídate mucho, Gaby. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Hasta mañana. Y vámonos a Oaxaca, ya después del chisme del Estado de México, vámonos a Oaxaca. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez, otra